Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo un día más Hoy os muestro las últimas cosas, compras que he realizado en Aliexpress Es una web china que me encanta Perdonad mi cara de dormida porque acabo de levantarme Me he vestido y ala, sin maquillar ni nada Ala, porque creo que soy muy guapa Y no lo necesito Bueno, os decía que son las últimas compras que he realizado de Aliexpress Creo que os van a gustar bastante Son un poquito random, entre cosmética, ropa y algunas cosillas así raritas Así que bueno, sin más paso, enseñaros las cosas que me han llegado Suelen tardar unas dos semanas, tres semanas Me gusta porque además, si no te gusta la cosa que te han traído Puedes abrir una disputa y te devuelven el dinero Que eso está genial De hecho, ahora os mostraré una de ellas que me ha venido que no me gustaba Que no funcionaba y me han devuelto el dinero sin problema ninguno Así que sin más, os paso a enseñar las cosas que me han traído Este ya os lo mostré en anteriores episodios Y es un spray nasal que como veis me ha gustado un montón Ya he comprado cuatro, para mí y para todos mis compañeros Para mí y todos mis compañeros Para la familia Es un spray que yo hago Agua, mineral, sal Mineral, sal gorda Sal del Himalaya Yo en realidad uso sal osmótica que compré en ayer Pero como ahora no se puede comprar Cualquiera de ellas podía servir Aceite esencial de eucalipto Y flus, 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 flus Y viene maravilloso para respirar bien Para limpiar las fosas nasales Genial, genial, genial Entonces por eso compré dos más para regalar De sprays Compré estos Es que estoy oyendo a la gata que quiere entrar La dejamos Vamos, pasa No vas a caber, que eres muy gorda Pasa Pasa Pasa, gordi Ya está Perdonad Es que en una casa de tres gatas Si no entra una por la ventana La otra llama por la puerta Ven, sal Que ya que vienes Sales en la tele Esta es La gordi Venga, que seguro que están persiguiéndole la otra pequeña Y quiere huir de ella Os decía Sprays He comprado estos Sprays que son de cristal Porque me parece que duran muchísimo más Hay que evitar un poquito el plástico Aunque en algunas cosas pues No hay otra opción que comprarlo en plástico Y esto dura muchísimo más Además Para aceites esenciales y demás Os recomiendo en cristal Porque en plástico Como que se consume el plástico Con el aceite esencial Y queda peor Estoy viendo a la gata que es que me va a tirar el chiringuito Que lo tengo todo como en Venga, siéntate encima de mi ropa negra No te preocupes Chiquitina Luego te asesino y no pasa nada Ya está Vale, cristal Y es Spray de esto de Fufufu Y lo quería pues para El gimnasio Para llevarme tónico Para cuando tengo mucho calor Y vaporizarme un poquito En la cara Luego He comprado estos pendientes Que están genial Los hay en Zara En todos los sitios A precios desorbitados Para ser Pues eso Maluchos Entonces he decidido Comprármelos aquí Que cuestan bastante bien de precio Están bastante bien de precio Y son Igual de maluchos Pero bueno Pues por dos euros o algo así Lo que me duren Y aguanten Estos son en color verde Estos tampoco te creas Se los veo a las chicas Y digo Jo, que bonito les quedan Me encantan Me lo compro yo Y luego Parece que no sé Que estoy disfrazada de faralá Eso o algo así De hecho mi hermana me dijo Es que parecen de muñeca Y digo Vale, venga Ana Te quiero un montón Y Os dejaré los links Abajo de los compradores Uno de ellos Me dejó un regalito Que me venía Con más Tuerquecitas No sé si se ven Tuerquitas Y me mandó también Unos pendientitos De estos Estilo Perla En color perla Y en color dorado Que bueno Estos yo tampoco Creo que los use mucho Pero bueno Los voy a regalar A alguien que sí Que los use Y Están bastante bien Están bastante bien Estos son los que más me gustan Luego también he comprado otros Que también se los veía mucho A las chicas En los vídeos Que son como de pompones Como de Pues he quitado No sé si habéis visto Lo que el viento se llevó Y si no lo habéis visto ¿Qué estáis haciendo? Que no lo veis Y llevaba ella Como un vestido Cuando es pobre Que quita de las cortinas Y me recuerda a eso A las cortinas De lo que el viento se llevó Que está Está muy graciosa Esas escenas Está genial Es un clásico Que os recomiendo Si no lo habéis visto Y bueno Está en pendientes Y demás Luego He comprado En Ayer Compraba Este tipo de mascarillas Para los ojos En pumps Paps Paps Y viene tal que así Este todavía no lo he usado No sé si se me van a caer los ojos En realidad Me daba un poco de miedo Comprar este tipo de cosas En Aliexpress Pero Tenía muy buenas Muy buenas críticas Y dije Bueno Me voy a animar Si me da reacción O lo que sea Pues Me recuerda un poco A la kombucha No sé si habéis visto Alguna vez El hongo de kombucha Pues eso Vienen ahí Los Ay es que está cerrado No lo puedo abrir Digo a lo mejor si está abierto Os puedo enseñar uno Y viene con unas pinzas Para cogerlos Son Para el contorno del ojo Y también para la parte de arriba Y me llamó un montón La atención Para la eliminación De tensión Líneas finas Reafirman Y hacen que el ojo Este más Cómodo Y elástico Bueno Vamos a verlo Ya os diré Ya os diré Y no estaba mal de precio Además Esta marca Es como las típicas Cosméticas coreanas Y demás Así que bueno Pues Lo mismo que te puedes fiar De que sea buena Y que sea Sana Para tu cuerpo Para las que utilizan En primor Pues Estas La acogí Luego compré Otro de estos Que si ya habéis visto Mis vídeos anteriores De Aliexpress Que si no los habéis visto No sé que estáis haciendo Es una manopla Que viene de silicona Como una patita de gato Además Que me encanta Como no tengo aquí Animalitos Y es para la piel Para el cuerpo Para exfoliar Tipo foreo Y o similar Y también vale Para fregar los platos Entonces Pues Es de silicona Ya os he dicho Y lo compré Pues para No seguir comprando Tanto estropajo Sino utilizar Este tipo de De manopla Para no rayar Las cosas Y demás Lo que pasa es que Me encanta Me gusta tanto Para la piel Que no sé si al final Utilizaré Para la Para fregar Porque estoy utilizando Otras cosas para fregar Que no son estropajos Y demás Que ya sabéis Que también contaminan Etcétera Ya sé que soy Un poco Contradicción Porque estoy comprando En una página china Que te vienen Todo en plástico E intento conseguir Que no haya tanto plástico Pero es que Intento una cosa Por la otra Compraría estos cosméticos Igual Sin darme cuenta De que no hay Que consumir Tanto plástico E intentando No intentaría A lo mejor Reducir tanto el plástico Por el otro lado Pero ahora sí Que lo estoy haciendo Así que por lo menos Lo uno por lo otro No sé si me explico Yo soy contradictoria Pero yo creo que No todo el mundo Es perfecta Yo no lo soy Lo intento Cada vez más Pero no lo soy Entonces bueno Compré esta manopla Que como os digo Tampoco me tengo que Justificar Pero es que luego Sé que alguna Me viene a morder En los comentarios Así que bueno Os lo comento Me gusta un montón Os lo recomiendo Para la piel Deja la piel muy bien Exfolia suavemente Tipo foreo Como os digo Siempre estoy tentada De comprar el foreo Pero cuando compro Este tipo de manoplas Es que digo Si es que por un euro y pico Dos euros Es que ya Estoy encantada de la vida Y luego me compré Sabéis que me había comprado Un reloj Xiaomi Que es este A ver Si lo das al revés Es este Y me encanta El reloj Entonces La pulsera Que te traen Originalmente Es como de silicona Y quería A ver Yo quería este reloj Con esta pulsera De color dorado Dorado rosa Dorado rosa Y me encanta Me encanta Dorado rosita Así no encontraba Ningún Reloj Digital Que tuviera Que no fuera de plasticurri Que quería que fuera O de metálico O de cinta así Tipo cuero O lo que fuera Pero no de plasticurri Entonces Compré esta Y esta dorada Esta Me la puse Y se sale Entonces Se sale el reloj Se expulsa Se cae todo el rato Por más que lo he mirado Para ver si lo puedo arreglar Y demás Se sale todo el rato Entonces Pues esta por ejemplo Le puse una disputa Al señor Al vendedor Y me pagó sin problema El precio de la pulsera Más que la pulsera Porque me costó 4 euros 5 euros Como mucho La Que pierda el reloj Que tampoco es que sea muy caro Porque me costó 30 euros Pero que Me da rabia perderlo Que no quiero perderlo Entonces pues Esta por ejemplo A ver si la puedo arreglar O que puedo hacer con ella Pero La dorada Pues me encanta Si os gusta este tipo de cosas Pues Os la recomiendo Que más Compré Guantes De seda Me encanta la seda Para Usarlo Para la piel Y lo que hago es Me hidrato muchísimo Las manos Muchísimo Muchísimo Con manteca de carité O con una crema Antuosa O lo que sea Y luego me pongo Un guantecito de esto Y lo dejo Reposar Que se Con el calor propio Del guante Se penetre La Crema Quedan las manos Súper suavecitas Y súper bien Aparte pues Para llevarlas Por fuera Pues también está muy bien Lo venden A modo De utilizar debajo De los guantes De moto O de la bici O lo que sea Porque te aísla Un poco más del frío Y también eso Me llamó la atención Son muy baratitos Y están bastante bien También os lo recomiendo Luego Otra cosa que os recomiendo Siempre tenía ganas De comprarme Me voy a mirar ahí Que hay un espejo Una Una bonita Uh la la De tipo Francesita Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Uh la la Nos hacemos una cena De picoteo Y nos lo comimos Ahora mismo Me encanta Es preciosa Eh la quiero en rojo Me gusta Para llevarla Tipo así Como más casual Más así Más 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 De lado Queda como muy chula Me gusta un montón Y cogí esta gris Porque digo Bueno no cojas la roja No vaya a ser que Pero en rosita O en roja También me gusta un montón Además estas es que Eh Tipo lana No creo que sea lana La verdad Será viscosa O similar No lo pone Pero no será lana Pero es tipo lana Calienta muy bien El cascarón Y pues a mi Me entra frío Por el cascarón Y me gusta un montón Bueno Otra cosa Para parecer una niñita buena Es esta diadema Que os la enseño Olvidad mi cara de Dormida Así La quería utilizar Os diré Para Para cuando me lavo la cara Pero Una vez puesta No sé Decidme en comentarios Bueno ahora me diréis Lo horrible Pero a mi me gusta Para llevarla incluso Por la calle Te diré No queda mal El lacito además Se puede mover Y ajustar a tu Forma Y gusto Y me parece que está bonita ¿No? No está chula A mi me gusta No me No me suelen quedar bien Las de además A ver Me gusta Como me quedan las cosas En la cabeza Pues me tapa la cara Y eso es un puntazo Pero Pero como tengo la cabecita Muy reducida Muy reducida A lo jíbaro Se me suelen escurrir Y caer Ella está no Y me encanta Y ya os digo Os la quería para La quería para Utilizar en casa Pero yo creo que la voy a utilizar También en la calle Además esta Pues para lo mismo Cuando hace frío Mira Amy One House No 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 Como mola Para las orejitas Me gusta Bueno Estoy desvariando un poquito ya Porque he hecho ya un vídeo Y ya como que me he soltado Y empiezo a ser yo misma Y luego Me compré Este pañuelito Que yo juraría Que no lo había cogido En este estampado En este estampado De cadenas Y tal Pero que se lleva un montón Este año Pero yo que sé No No te creas que me gusta Mucho estampado Pero bueno Para cosas pequeñas Para el cuello O cosas así Bueno Más o menos Vale Pues a mí es que la garganta Es mi punto débil Que enseguida Me cojo frío Por la garganta La garganta La garganta Y me gustaba Pues para un pañuelito Así Para el trabajo O demás Para ponérmelo Que sea más cookie Siempre suelo llevar Colores negros O algo así Y digo Bueno Pues para algo más así Y está muy bien Y luego La última cosa Que me he comprado Que este Es un vestido De manga larga Negro De La falda Es como Evase Evase una vez Y está genial 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 La falda Hace un pingo Un poco raro Aquí Hace como un pingo Un poco raro Pero no queda mal Yo digo Me cogí además Una talla L Yo tengo normalmente Una talla M Pero en las páginas Web chinas Hay que cogerse Mínimo seguro Una talla Más Hay que mirar en comentarios Si alguien se lo ha comprado O no se lo ha comprado Y que te diga Porque hace poco Os enseñé Una falda Que había visto A otra youtuber Que se la había comprado En la talla S Y digo Bueno Yo por si acaso Me cogí una talla L Ya os lo he enseñado Esta Y es que es Vamos Es que no me cabe una pierna De verdad Es una cosa Una talla L Que como Es rígida Pues Como que no Entonces Siempre hay que Por precaución Amigo conductor Cogerse una L Antes De que te quede Súper estrecha Y que no te quepa Y que no te va a huir Para nada Bueno Me encantan los hauls De Aliexpress De otras chicas Espero que os gusten Los míos Tengo más cosas En camino Este Esta semana Ya me han puesto Además es que te ponen Como un correito De Su paquete Está en destino Alguien está a punto De recibir algo Te viene ya Te vienen como tres Así Mensaje Si es muy gracioso Así que Os recomiendo esta web Me gusta un montón Hay cosas que están peor Otras cosas mejor Ya os digo Hay que guiarse un poco Por vídeos Así como El que os acabo de hacer Recomendando Que se está bien Que se está mal O ver los comentarios O algo así Para saber Lo que tienes que escoger Nos vemos en los siguientes vídeos Y suscribiros Compartir vídeos Bla 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 Instagram Hotmail En la cajita de info Nos vemos en los siguientes Chao Chao